Oración de dar gracias por el nuevo día Señor mío, Jesucristo, gracias por regalarme este nuevo día Gracias porque lo que veo, oigo y entiendo Gracias porque de múltiples maneras me muestras el camino de cada día Gracias porque me das la oportunidad de colaborar contigo en la obra creadora Gracias porque sonrío y lloro Gracias porque amo y siento emociones Gracias porque siento gozo y esperanza Gracias porque tengo deseos de vivir este nuevo día en unión contigo Oh buen Jesús, amado Señor, te consagro mi ser Te ofrezco mis pensamientos, mis palabras y mis obras Mis deseos y mis anhelos Te dono mi vida y mis sufrimientos Pongo en tus santas manos mis proyectos, mis triunfos y derrotas Es decir, te consagro este día para que todo lo que haga Piensa y sienta, sea para gloria y alabanza de tu santo nombre Te pido Señor Jesús, que me fortalezcas para no caer en la tentación Y tenga el valor para vencer el mal a fuerza de bien Te ruego que vean todas tus criaturas tu acción misericordiosa Para que las trate como a las obras de tus manos Y por ellas te bendiga y te dé gracias Señor, haz que en este día no maltrate, desprecie o malgaste Lo que tú me diste para mi bien y el de las demás personas Señor Jesucristo Especialmente te pido que en este día Te vean el rostro de mis hermanos Para que así los ame, los sirva y los ayude Como si fueras tú mismo Amén Reza diariamente al comenzar el día Esta hermosa oración Y si esta oración fue de bendición para tu vida Compártela con tus amigos, familiares Con los miembros de tu grupo de oración Y en redes sociales Y por favor Recuerda suscribirte a este canal de bendición Que Dios te bendiga